listo, todo tuyo ok, muy bien primero quisiera hacerles una pequeña pregunta ¿alguien alguna vez ha tenido la oportunidad de trabajar con alguna herramienta similar a Notion o alguna herramienta que le sirva para documentar bibliográficamente el contenido que se genera en algún equipo tal vez con Confluence o tal vez alguna herramienta parecida de esas o esta es su primera vez digamos con este tipo de herramientas pues para mi es la primera vez ya, muy bien perfecto, no importa esa es la idea, entonces vamos a dar un poquito de contexto esta herramienta Notion al igual que muchas otras lo que hace lo que hace es tener como un espacio de trabajo al estilo de una wiki ¿ya? por ejemplo si nosotros podemos ver acá y queremos crear un nuevo workspace lo que trata de digamos reunir son características de una wiki y características de una herramienta de trabajo colaborativo Andrés en donde nosotros podemos ¿sí? Andrés yo 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 quisiera saber ¿qué es una wiki? Ah claro una wiki es una un espacio de edición compartida donde usted puede eh cambiando digamos el contenido de la página aportar con con conocimiento o editar el contenido de una de una página o de o de un artículo ¿vale? eso es una wiki gracias si a alguien generalmente las wikis tienen editores en los cuales controlan el contenido que se aporta o que se agrega digamos para que no sea algo tan descontrolado digamos gracias Andrés si alguien tiene una pregunta ya que estamos trabajando en el contexto de artesanos y que somos lejanos digamos lejanos estamos más bien aprendiendo todas estas tecnologías estamos haciendo alfabetización digital entonces les ruego el favor que si tienen alguna pregunta sobre lo que Andrés nos está contando tranquilos pregunten por supuesto por supuesto cualquier cosa o cualquier palabra que les parezca extraña me pueden por favor parar en el momento y yo les explico de qué se trata muy bien entonces esta sería nuestra primera pantalla una vez que nos logueamos acá o nos creamos una cuenta en la página ¿verdad? y lo que nos va a pedir es que creemos si es que queremos trabajar con un equipo digamos un equipo de trabajo donde va a haber más personas como yo con una cuenta o esto lo vamos a utilizar para nuestro uso personal como una nota como un libro de notas un libro de notas o un to do book o un libro de tareas personales ¿ya? entonces en este caso para mostrar las ventajas de la herramienta yo voy a elegir que sea para mi uso personal entonces voy a elegir esta herramienta como mi documentador virtual digamos entonces cojo la primera opción y pongo take me to Notion que es llévame a la página de Notion ¿verdad? aplastamos el botón y empezamos ¿no es cierto? esta sería nuestra nuestra primera página es una página de onboarding onboarding es como que un resumen un contexto general de todo lo que la herramienta tiene ¿verdad? todo lo que la herramienta significa ahora hay algo muy muy importante aquí nosotros vemos que siempre 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 nuestro contenido lo que vamos a editar o lo que vamos a aportar con bibliografía o con notas o con artículos va a estar en el centro en el centro de la pantalla y nuestro menú va a estar a la izquierda ¿vale? siempre nuestro menú de donde estamos ubicados va a estar a la izquierda como pueden ver aquí con un pequeño subrayo por ejemplo ustedes pueden ver que todo este menú tiene un color pero getting started o empezando tiene como que un pequeño sombreado ¿verdad? si es que yo me pongo acá tiene otro sombreado eso me indica en donde estoy ¿ya? donde estoy muy bien entonces cosas importantes que nos debemos ubicar siempre hay un buscador para saber para buscar algún contenido aplastando este botón que dice quick find ¿vale? es como nuestro buscador cualquier cosa que queramos buscar por ejemplo getting started me va a salir ¿no cierto? es algo muy importante saber que se puede buscar tanto títulos títulos de los artículos como contenido dentro de los artículos ¿bien? por ejemplo ahorita busqué get y obviamente me salió todos los títulos que tienen la palabra get y también todos los artículos con un contenido de la palabra get ¿ya? entonces eso es muy importante muy bien también tenemos todo lo que es los settings o las configuraciones iniciales en donde nosotros podemos aparte de tener unas configuraciones digamos básicas de como luz de nuestro ambiente o nuestra página colaborativa podemos agregar a los miembros que queremos que formen parte de este mismo workspace o espacio de trabajo entonces aquí podemos empezar tenemos cinco invitados con digamos con una costo cero y de ahí mientras más invitados pongamos el costo va subiendo por mes ¿verdad? eso es algo muy importante ¿cómo invitamos? pues agregamos al agregamos a los miembros aquí y a esa persona le llega una invitación a su correo electrónico donde debe crearse la cuenta y pues ya tiene disponible este espacio de trabajo muy bien ok perfecto entonces vamos un poco a empezar a hablar de lo que es la edición de la documentación ¿verdad? o la edición de lo que para lo que debemos usar este herramienta llamada Notion Andrés cuento que nosotros estamos en un proyecto donde queremos editar como los pequeños aprender a editar los los videos o tener el contenido que vamos a decir en los videos y bueno y todas las ideas que los artesanos quieran desarrollar ahí entonces para ponerse también en contexto a ver es buena idea tal vez empezar a hacer como un pequeño piloto de eso ¿cómo se llamaría el proyecto? todavía no tiene nombre pero le podemos decir experimento 1 ok está bien está perfecto experimento 1 suena bien ¿qué tal si entonces vamos a empezar a crear ese contenido ¿vale? entonces aquí en mi parte izquierda como ya les dije tengo todo mi menú de contenidos ¿vale? entonces voy a crearme una nueva página aquí dándole clic al botón add page y vamos a ponerle el nombre experimento videos 1 ¿vale? entonces algo muy importante que deben tener en cuenta es que aquí no hay ningún botón de guardado todo lo que ustedes editen se va a guardar conforme lo acaban de editar no tienen ningún tipo de botón que les diga guardar contenido o algo no nada solo ustedes acaban de editar como una como una hoja en blanco y empiezan pues a ponerle la información ¿verdad? entonces así se va a llamar mi nueva página experimentos videos gracias Andrés creo que Yesenia tiene alguna pregunta que tiene el micrófono abierto Yesenia adelante ok adelante Andrés gracias ok perfecto muy bien entonces generalmente nosotros vamos a darle un contexto muy muy resumido en el párrafo que le sigue al título ¿verdad? digamos este algo que le dé contexto al contenido ¿verdad? entonces por ejemplo este es una esta es una página para demostrar las bondades de la herramienta Notion listo y aquí ya empezamos a poner los tipos de contenido ¿qué es un tipo de contenido? un tipo de contenido es una caracterización de todo lo que me permite Notion agregar a mi página si ustedes le dan el la la tecla de backslash así tienen un atajo para poner todos los tipos para ver todos los tipos de contenido que pueden agregar a su página de manera ilimitada pueden hacerle tan grande como ustedes quieran o tan pequeña como les parezca también la idea siempre es tener un orden ¿verdad? entonces por ejemplo yo ya puse en la página inicial puse el título y puse un pequeño texto de resumen digamos o contexto entonces si es que yo quisiera hacer que esta sea una página digamos al estilo paper o algo así yo podría decir que sea un heading 1 y a este le voy a llamar introducción ok entonces aquí pongo este es el párrafo de la introducción muy bien ok perfecto ese sería un tipo de contenido ¿no cierto? ahora vamos con otro tipo ¿qué tal si de repente ya vamos con un heading 2 y a este heading 2 le pongo lista de tareas muy bien y como es una lista de tareas recuerden backslash y miren lo que hay aquí todo list todo list es un tipo de contenido que tiene una forma o un formato de lista de tareas entonces parece que este me puede servir ¿verdad? vamos a coger este Andrés ¿qué es una lista de tareas? por favor claro una lista de tareas es un conjunto de cosas que yo tengo pendiente hacer ¿vale? por ejemplo digamos que yo voy a hacer el experimento de los videos entonces como voy a hacer el experimento de los videos yo para llegar a cumplir el objetivo del experimento ya sea ya sea bueno o malo digamos no sabemos si es que funciona o no funciona voy a trazarme un camino ¿verdad? voy a trazarme una lista de pasos que debo hacer primero por ejemplo grabar el video esa sería la primera parte ¿no es cierto? entonces voy a decir la primera cosa que debo hacer es grabar el video muy bien ¿qué es lo que debería hacer después de para que esto suceda? pues descargarme el video en mi computadora porque digamos que el video lo grabé del teléfono ¿ya? ok muy bien después de descargarme el video de la computadora en el experimento de videos como queremos editar vamos a utilizar o descargarme un programa de edición ¿no es cierto? esos son pasos secuenciales ¿verdad? después de eso pues importar el video al programa de edición y después de eso puedes editar el video ¿ya? entonces una lista de tareas es una receta digamos de pasos una secuencia que yo debo cumplir para que el objetivo o el experimento se cumpla ¿vale? entonces ¿cómo agregué mi lista de tareas? recuerden backslash Notion me dice todas mis opciones y aquí encontré el to-do list entonces agregué este to-do list recuerden que estoy dentro de una dentro de una edición constante yo no tengo que grabar nada ¿qué pasa? dígame tengo una pregunta Andrés digamos yo yo creo la tarea con el slash con la sí con el slash backslash sí eso para ¿y para qué sirve que yo haga eso? perdón no entendí la pregunta ¿para qué sirve que haga qué? o sea ¿para qué sirve que yo cree que yo cree la tarea? ¿para qué sirve que usted cree la tarea? pues este es un tipo de contenido digámoslo así si es que en este caso usted quisiera tener un control de las tareas que debe hacer digamos para este experimento digamos que este experimento dura dos semanas ¿vale? y como equipo nos trazamos que en dos semanas vamos a llegar a esto a editar el video ¿vale? entonces nosotros hacemos digamos reuniones todos los días y asignamos a diferentes personas ¿ya? cada una de estas tareas entonces usted por ejemplo Liz tiene la tarea de grabar el video con su teléfono otra persona pues tiene la tarea que se descargue el video en la computadora otra persona tiene esta tarea etcétera entonces ¿qué pasa? que nos reunimos el domingo y decimos ok Liz ¿grabó el video? sí pum ya está listo otra persona o miembro del equipo ¿se descargó el video de Liz? sí pum listo muy bien ¿se descargaron el video de edición? sí pum entonces vamos controlando de cierta manera las tareas que tenemos pendientes y lo que nos falta por hacer ¿no es cierto? y algo muy importante aquí es que nosotros si es que hacemos si es que hacemos controles diarios o si es que podemos digamos tener un control bueno diario de esto podemos hacer que las personas creen sus propias tareas no necesariamente se debe centralizar este trabajo en una sola persona digamos que a mí se me olvidó grabar al poner una tarea aquí el día que cree la lista entonces otra persona entra a editar y dice aparte de editar el video también hay que ¿cómo es? subirlo a YouTube ¿ya? entonces es algo súper colaborativo ¿no? no es algo que está centralizado en una sola persona para eso me serviría digamos tener una lista de tareas no sé si es que quedó claro o todavía está un poquito para mí está bien escuchamos a los demás artesanos y también quisiera dejarte de una vez la inquietud Andrés si podemos dejar algunos minutos para que todos nos podamos meter a Notion y hacer alguna especie de experimento para hacerlo práctico por supuesto por supuesto eso es algo muy muy válido muy bien si es que no hay más preguntas puedo seguir con los demás con los demás tipos de contenido ¿ya? vale entonces sigo con los demás tipos de contenido muy bien ya vimos lo que es el to-do list ahora vamos a ver algo que bueno las quotes si nosotros queremos dejar una quote un quote es como un como un pensamiento como algo algo que debe estar remarcado en el contenido como por ejemplo recuerden que nuestra misión es tener es aportar algo así ya algo inspirador digamos eso es una quote siempre va a estar en ese estilo con un estilo diferente muy bien página la página en sí es un conjunto de contenidos ¿verdad? es justo lo que estamos ahorita mismo trabajando o sea lo que estamos justo haciendo nos va a crear una nueva página pero puede estar limpiada acá entonces por ejemplo si es que pongo acá y pongo esta es una subpágina y lo dejo aquí acá va a tener el nombre de su página es como indexar ¿saben por si acaso el significado de indexar? es crear un vínculo de una página página A a una página B en este caso esta ¿verdad? eso es indexar ¿vale? muy bien ahí tenemos el otro estilo como lo es los recordatorios ponemos cuando queremos recordar algo en este caso digamos que hoy y podemos el recordatorio asimilar los conceptos de notion boom y hoy voy a tener este recordatorio al final del día o podemos me parece que sí podemos aquí inclusive ponerle el cuando queremos include time and time todo ¿no? toda la configuración del tiempo y me va a enviar un correo diciendo hey asimilar los conceptos de notion ¿vale? entonces el tipo de contenido que puedo agregar a mi página es súper rico súper variado puedo agregar un montón de cosas otra cosa interesante es el board line y aquí vamos muy apegados a lo que Liz me preguntaba ¿no? ¿para qué yo necesito un todo list? ¿para qué yo necesito tener una lista de tareas? pues con este board line se me crea este concepto llamado Kanban board o un tablero de tareas donde no solo puedo crear cartas que son como estos todo list sino también puedo ir moverles a estas cartas de un estado a otro ¿verdad? digamos que esta esta lista de tareas estuvo todo en un en un estado no iniciado ¿ya? son tres cartas ¿no es cierto? estas cartas son editables ojo podemos decir aquí la primera era descargar video grabar video ¿verdad? grabar video esa era la primera puedo asignarle a la persona que le corresponde en este caso si es que aquí estuviera Liz yo le asignaría a Liz esa esa tarea y a ella le llega una notificación diciendo alguien te asigna esta tarea entonces en este caso solo estoy yo voy a asignarme y punto podemos asignar a más personas no solo a una ¿verdad? también podemos agregar comentarios por ejemplo la fecha en la que creemos que esta tarea va a estar cumplida podemos agregar también archivos 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 que nos pueden digamos dar una un contexto mayor de lo que significa la tarea pueden ser archivos desde mi máquina imágenes videos etcétera algo que le dé más contexto a la carta ¿verdad? también podemos agregar un mini checkbox como cuáles son los pasos que cumplió Liz para grabar el video obviamente esto depende mucho de la tarea ¿no es cierto? a veces solo necesitamos el título a quién le pertenece y ya y un contexto general digamoslo así el correo de quienes van a estar notificados cuando esto cambié y creo que eso es lo más importante generalmente como les digo se crea una tarea con muy pocos datos iniciales y se va poniendo conforme avanza la tarea más contexto ¿verdad? inclusive podemos ponerle un cover aquí grabar el video esta imagen obviamente es podemos cambiarle muy bien listo nos quedó la tarea entonces todo está no iniciado ¿verdad? o no estar está todo iniciado nosotros podemos ir moviendo la carta del estado no iniciado al estado en progreso ¿vale? esto me dice que la carta en realidad ya está trabajándose es decir que la persona que está asignada a esta carta ya empezó a trabajar y algo interesante acá es que nosotros podemos agregar comentarios pues por ejemplo hoy domingo realicé mi primer video y mando y nosotros aquí podemos agregar comentarios notificando a ciertas personas en este caso solo estoy yo pero si es que alguien más estuviera acá por ejemplo Liz elijo al usuario de Liz digamos que este es de Liz y pongo por favor me puede enviar el video demo de hoy y en vez de escribir correos o escribir texto o mandarse mensajes por Whatsapp Notion te permite tener una comunicación casi en tiempo real con la persona que estás agregándole el tag entonces si yo le envío pum en ese momento digamos que esta persona fue Liz le va a llegar una notificación instantánea en su teléfono diciendo hey tienes este comentario por favor revísale inclusive ya le sale en el preview o en la parte pequeñita antes de abrir el mensaje ya le sale mi pregunta vale entonces esa es la ventaja de Notion que te permite hacer todo muy colaborativamente poniendo a las personas con las cuales quieres trabajar comentarios y todo este tipo de información hasta ahí yo creo que podemos hacer una ronda de preguntas supongo que va a haber muchas preguntas hasta ahora bueno entonces que se les ocurre que podamos hacer con con lo que Andrés nos acaba de mira ya Oscar está levantando la mano Oscar tienes la palabra vale gracias bueno dos dos preguntitas necesariamente el manejo de la herramienta tiene que hacerse por ordenador o por el por una por un si por el ordenador o por el por el teléfono pero en en un navegador ¿no? en el ordenador si es una aplicación que está en el navegador y en el teléfono hay una aplicación móvil obviamente ya no es hay una aplicación móvil que se busca tanto para para Android como para para iOS ah genial genial que se le pueda que se le que haya una aplicación para para manejar bien y eso de las de las tarjetas muy similar al Trello que ya lo habíamos manejado con Lee ¿cierto? muy similar exactamente la idea también es que dependiendo de nosotros del contenido que creemos en la wiki o en o en Notion podemos crear algo un poquito más completo que Trello porque le damos digamos toda esta información es como que algo mucho más completo para trabajar colaborativamente bien vale gracias por ahora eso es todo Andrés vamos a para apoyar la respuesta de Oscar hazme un favor hazle clic en la parte superior izquierda donde dice Andrés Notion cuando ustedes le hacen clic en la parte de abajo está un poco pequeño pero ahí aparece Mobile App Web Clipper y Mac App ¿sí? entonces como pueden ver tenemos tanto en la web como en el ordenador y en el celular recuerdan cuando estuvimos mirando soluciones como Whatsapp que Whatsapp o Slack que son canales que hemos visto en sesiones anteriores tenemos esas mismas opciones o sea tenemos la posibilidad de usarlo en el móvil en el ordenador como aplicación y en una página web gracias Andrés perfecto muchas gracias y perdón una otra cosita y se sincronizan las cuentas de la aplicación con la del ordenador supongo ¿sí? claro cuando tú te logueas o cuando haces un login desde tu aplicación tú tendrías la misma información que está en tu ordenador en la aplicación vale gracias yo tengo una pregunta Andrés yo estoy usando estoy empezando a usar Notion y yo lo que hago es pues yo me loguee y entonces cuando yo abro Notion en mi ordenador en Firefox sale de una mi página la pregunta es ¿qué tal si nos compartes tu pantalla y si quieres vamos viéndolo ahí? sí la pregunta es si en el celular tengo que bajar una aplicación Notion especial sí o sea en el celular vas a dependiendo de tu teléfono vas a la App Store o a la Play Store pones Notion Notion y te descargas la aplicación una vez que estás ahí te va a pedir que hagas login y haces el login con la misma cuenta que hiciste en el ordenador y ahí tienes sincronizadas ya tus cuentas o tus contenidos gracias perfecto les muestro mi pantalla sí si quieren vamos haciendo tal vez que te parece Liz como como un pequeño ejercicio hacer este mismo ejemplo que yo hice pero desde tu cuenta para ver cómo vamos asimilando los conceptos sí me gustaría por ejemplo invitar a algunos que se que se quieran aventar exactamente y bueno yo no soy muy experta entonces ahí también pido ayuda exactamente alguien que quiera compartirnos su pantalla y vamos creando algo de contenido y ahí seguramente salen muchas preguntas ok ya voy a empezar a compartir listo este es el diccionario el tiempo de la artesanía y yo lo estoy trabajando con carlos y con claudia gonzález listo entonces quiero invitar quien quiere quien quiere meterle mano para aprender para invitarlo si si ánimo quien quiere yo acabo de crear la cuenta Liz entonces yo propongo que trabajemos en la pantalla de Oscar que tiene más posibilidades de porque yo ya tengo tres cupos y él tiene cuatro ya vale voy a dejarte compartir para allá no déjame compartiendo mientras Juan César ¿me escuchan? sí sí Carlos mientras Juan César creo que están viendo la pantalla de Lizy sí están en la parte donde dice diccionario del tiempo del artesanía sí correcto entonces ahora estoy yo trabajando desde mi computador y por ejemplo aquí Liz dice fuentes Gualek yo puedo aquí crear un comentario si están viendo pero ese es mi computador y yo puedo decir recuerda explicar de dónde viene Gualek por ejemplo ¿verdad? y le doy centro entonces en el caso de Liz ahora tú puedes entrar y ver ahí está Liz si se dan cuenta aparecen los globitos muestra dónde estoy parado yo dónde está parado Liz y ahí Liz puede ver que hay un comentario y si quieres pues tú tomas ese comentario entonces Entonces, yo ahora aquí puedo ver y veo que el link dice, ok, estamos trabajando en ello. Entonces, ¿qué se está viendo? Sí, se está viendo. Y entonces yo acá puedo seguir. Entonces, o le puedo decir que se resolvió. Y cuando le digo que se resolvió, si podemos ver ya esa palabra que voy a dejar actuar con marca. Tú puedes mostrar la de UDAPES. En el costado izquierdo superior te apareció una notificación rotita. Sí, UDAPES. ¿Y qué dice? Ahí está. Todo el, como el archivo de lo que pasó. Ajá. Entonces, esto es en lo que Andrés se refiere que es una herramienta colaborativa. Exactamente. Justo en los updates, cuando nosotros vamos a los all updates, se puede ver un historial de todas las actualizaciones de la página. Exactamente, muy bien. Todo en una manera secuencial, digamos, desde lo, desde lo primero que se hizo, etcétera. Wow, de verdad que me encanta esta herramienta. Esta herramienta es para mí la mejor herramienta para documentar. Es muy, muy fácil, muy fácil. Puedes agregar también videos, imágenes. Listo, entonces, si les parece, maestro Oscar, puede compartir su pantalla y nos invita para que Andrés también nos pueda ayudar a, pues, a saber cómo es que se hace el proceso. Gracias. Ahí está mi pantalla. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo prosigo? ¿Qué tal si nos invitas? ¿En dónde hago eso? Entonces, vamos a ir a configuración y miembros, parte superior izquierda. Parte superior izquierda. Configuración y miembros. Ok. Y vamos a agregar un miembro. En este caso puedes agregar a Liz, a Carlos. Ahí, agregar miembro. Ah, ya. Muy bien, está bien. Tenemos cinco miembros que podemos agregar. Vale. A ver, la cuenta general, bueno, mi cuenta es una sola y puedo tener hasta máximo invitados cinco miembros, ¿cierto? Tengo entendido ya. Bueno, si creo otro proyecto, con mi cuenta tengo la posibilidad de invitar a otros cinco o los cinco son para todos los proyectos. No sé si fue clara la pregunta. Creo que te entendí. La verdad es una buena pregunta. No, no estoy muy seguro si los cinco son para el proyecto, para el workspace o el espacio de trabajo o por la cuenta. Me parece que es por cuenta. Solamente son cinco miembros por proyectos. A ver, yo les muestro, o sea, como para entender un poco más el detalle, yo les voy a compartir mi pantalla. Permítanme en un segundo. Dejo de compartir ya entonces, ya. Yo tengo la mía, que es esta, la están viendo. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, yo puedo ir a, perdón, acá. Entonces, a mí me aparecen tres espacios de trabajo. Aquí me dice, el mío es un plan básico, igual que el de Liz. Si ven que dice el team plan, trial, trial, que quiere decir que no estamos pagando. Por lo tanto, en el de Liz hay tres miembros. En este hay un solo miembro. O sea, yo puedo invitar a cuatro a Collaborative IT. Liz puede invitar a dos más a Bowie. Y yo pertenezco a este Agile by Design, que este, si se dan cuenta, no tiene la restricción y somos 29 miembros. Este sí ya es un libro que estamos trabajando en una comunidad que ya es pago. Y por eso, podemos contar con número de miembros, se podría decir que ilimitados. Entonces, si yo quiero compartir, pues, lo que hago es, puedo compartir, invitar personas. Y pues, aquí pongo el correo. Tengo una pregunta. O sea, lo que yo le entiendo al maestro Oscar es, yo tengo mi cuenta con la que acabo de crear mi usuario. A esa cuenta puedo invitar a cinco personas. Sí, en el modo gratis. En el modo gratis. Si yo quisiera tener otra cosa para otro proyecto, entonces, ¿podría tener otra cuenta con otro correo? Sí, puedes tener otra cuenta con otro correo o puedes ponerte de acuerdo. Por ejemplo, el maestro Juan César dice, yo quiero tener, el maestro Oscar, perdón, quiere tener dos proyectos. Él puede crear un proyecto con su cuenta y luego le dice a otra persona de su equipo, créate tú uno. Y el maestro Oscar puede pertenecer a esos dos proyectos con la misma cuenta y solamente está consumiendo un usuario. ¿Es claro el contexto? Sí, señor. Listo. Juan, Oscar, ya puedes compartir. Sí. Entiendo, es que cuando uno crea la cuenta, quedaría como decir el principal. ¿Me puedes invitar, Oscar, por favor, para nuestro proyecto Experimento 1? Sí, Liz estaba, Yesenia estaba queriendo preguntar algo. Sí, les decía que cuando uno crea la cuenta, quedaría como el principal, ¿no es cierto? Y según lo que le entiendo a don Carlos, es que uno puede participar en hacer parte de otras cuentas, pero ya no como principal, sino como invitado. O sea, podría estar en múltiples proyectos y no habría problema. Es correcto eso. ¿Te ayudas para que Oscar pueda entrar a la opción de compartir? Creo que él estaba buscando cómo hacerlo. Sí, ya, ¿qué hago ahorita aquí? En la parte superior derecha hay la opción Share. No, no. Ah, ok. Perfecto. ¿Puede salir un ratito de ahí? Ya, ahí hay compartir. En la parte superior derecha. Y ahí puede escribir, invitar a personas, puede escribir con el correo a la persona que le desea invitar. Ya, ¿me recuerda el correo, Liz, por favor? Liz, L-I-Z. Fetib, F-E-T-I-B, arroba, gmail, punto com. Invitación. Sí. Ok. Ahí puede ver el estado de la invitación. Sí. Una vez que acepte, ya va a poder entrar Liz al espacio de trabajo. Ok. Muy bien. Vale, ¿cómo prosigo? ¿Qué tal si es que se crea una página ahorita y empezamos a editar un poco? No sé. No sé si Julia, Marlena o Yesenia quieren también o observan. Yo solo quiero observar. Yo prefiero observar porque pues tendré que descargar la aplicación y todo. No, mejor observo para adquirir conocimiento. O Marlena. No, no se les escuchó. No, no se les escuchó. Que yo prefiero observar. Gracias, Julia. Marlena. Yesenia. Bueno, yo no he descargado aún la aplicación, pero no sé si es posible, o sea que si me agregan con el correo y si va trabajando. Supongo que usted está en alguna aplicación móvil, porque recuerden que en el navegador solo debemos entrar a Notion.so y ya. Sí, estoy en el celular. Ya. Tengo otra pregunta. Las características que tiene la aplicación móvil, ¿son las mismas que tendrían en la PC o es más básica? Sí, son las mismas, pero cambia un poco la distribución del contenido, porque en la aplicación móvil obviamente tenemos una pantalla más pequeña. Muchas gracias. Como para ejemplificar, cuando hay que hacer mucha edición, se recomienda en la web y o en la aplicación del dispositivo. Digo, del PC, perdón. ¿Para qué sirve la aplicación del celular? Por ejemplo, para lo que dice Andrés, acabas de terminar de grabar un video y necesitas subirlo. No tienes que esperar a llegar a la casa, abrir la página web. Ya desde el celular puedes cargar el video para agilizar el trabajo. Por ejemplo, revisar las notificaciones por si se está editando un documento. Entonces tú le puedas escribir a la persona por WhatsApp. Oye, ya hice los cambios. Tú puedes ver el documento y revisar y tal vez de pronto entrar a los comentarios y decir, ok. O tienes que hacer un cambio de última hora que se te olvidó y tienes que hacer una entrega del documento. Entras desde el dispositivo, ajustas la ortografía o el formato y luego ya queda listo para ser mostrado. Esa es la versatilidad que tiene la aplicación. Exactamente, sí. Y es también para ver los cambios más rápido, ¿verdad? Porque de repente estamos en algún lado donde no tenemos acceso a nuestro ordenador, pero sabemos que alguien está comentándonos, como por ejemplo pasó ahorita, y requieren alguna información urgente. Entonces entro a mi dispositivo móvil y puedo inclusive acceder el comentario o subirle la actitud que necesito. Entonces, para una edición más fuerte, digamos, como que en modo voy a editar toda una nueva página de contenido, yo recomendaría que se haga desde el ordenador. Pero para responder cosas rápidas o simplemente ajustar detalles, la aplicación móvil funciona muy bien. Y para lectura también, sí, sí. Si ustedes pueden ver el modo de lectura en la aplicación móvil, es muy, muy, muy amigable. También podemos leer todo el contenido que generan nuestros compañeros. Una pregunta, yo ya acepté la invitación y entonces, ¿ahora qué hago? Tienes compartir con tu pantalla. Ya, entonces Liz, deberías tener en tu, en la parte superior izquierda, deberías tener ya una opción para poder entrar al workspace o al ambiente de trabajo que te han invitado. Justo en la parte superior izquierda. Voy a compartir mi pantalla porque estoy perdida, ¿vale? Va. Listo. Muy bien. Aquí en la parte superior izquierda, amor, donde dice... Pero veo que estás con urgentes69 arroba gmail punto com. ¿Dónde, dónde dice eso? Ahí. Aparte de superior izquierda, superior izquierda, mi amor, donde está Cui, donde dice Bowie, pero es que abajo... Ah, ya. Ok, eso quiere decir que me tengo que salir, ¿cierto? Sí. Sí, para que puedas entrar con el correo que te agregaron, que te invitaron. Tal vez si es que le da clic en la invitación que le llegó al correo, sea más rápido, sí. Sí. Eso es, clic. Perfecto. Ok. Continue with Google. Supongo que esa es la cuenta que estaba agregada, me parece. Sí, perfecto. Muy bien. Ahí son datos básicos. ¿Y qué hago? ¿Creo un nuevo cuadro? Sí. No me acuerdo del otro. Sí, puede crear uno nuevo. Dale, dale. Perfecto. ¿Guardamos? Muy bien. Y ahora ya podemos ver en la parte, Liz, podemos ver en la parte superior izquierda, justo en qué espacio de trabajo usted se encuentra. Usted se encuentra en el espacio de trabajo Gilberto y Oscar. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que usted haga aquí, tal vez puede agregar exactamente, mire. Si usted pone Create on Joint Workspace, va a crearse un nuevo espacio de trabajo. ¿Vale? Entonces, digamos, podemos hacer que cada proyecto que hagamos tenga su propio espacio de trabajo. Si queremos trabajar, digamos, con personas o con un equipo diferente. Caso contrario, pues, cada proyecto también podría ser una página de contenido en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, si quiere, Liz, puede crear usted ahorita una nueva página. Puede salirse de ahí. Ahorita va a crear un nuevo espacio de trabajo. No, eso no es lo que quiero. ¿Le doy aquí volver? Para atrás, sí, perfecto. Pero, ¿sabes qué? Yo prefiero que lo haga Oscar. Pues, para que, ¿no? Para que Oscar sea el que practique, sí. Entonces, Oscar, si te parece compartir tu, ¿qué? Sí, tu pantalla. Vale. Listo, aquí estoy. Entonces, ¿cómo creo un nuevo espacio de trabajo? Perfecto. Entonces, Oscar, vámonos al lado izquierdo. Y puedes ver que ahí están todas las páginas, ¿verdad? Entonces, si es que tú puedes darle al más, baja el scroll. Exactamente. No, no. Dale para la izquierda. Para la izquierda. Ahí parece que salió. Sí, perfecto. Entonces, ahí puedes ya empezar a... Esta ya es una nueva página, ¿vale? Es una nueva página. Aquí es todo un espacio, una página en blanco. Me está saliendo un mensaje de que algo salió mal, si lo ven. O solamente lo veo yo. Actualizar nada más, ¿no? Sí. Tal vez vámonos a la página inicial del Notion. Ahí estamos. Perfecto. Quitemos... Parece que hay algún error ahí con los... Con los cookies. Algo hasta ahí medio raro. Bien. Bien. ¿Puedes darle un scroll todo para abajo? Para abajo. Ya. Si ves que ahí tienes una opción que dices nueva página, puedes darle ahí clic. Exactamente. Sí, perfecto. Eso te va a crear una nueva página. Muy bien. Oh. No sé. Parece que hay un error ahí con el navegador. ¿Puede ser? Seguramente. ¿Te está saliendo un error ahí? Tal vez si borramos las cookies o iniciamos una nueva... ¿Cómo se borran las cookies, Andrés? Las cookies y el caché se borra aplastando los tres puntitos exactamente. Ahí debe haber una opción que diga eliminar cookies. Más herramientas. Más herramientas. Ahí, ¿ya? Borrar datos de navegación. Pero este modo que está Oscar no graba datos de navegación. Entonces, puede ser por ahí que el... ¿La abro en una normal? Sí, exactamente. Sí, sí. El modo incógnito lo que nos hace es justamente evitar que nuestras cookies sean grabadas. Por lo tanto, las sesiones de usuario que iniciemos con este modo no van a perdurar en el tiempo. Entonces, puede que Innotion tenga un problema al encontrar que no hay ningún usuario registrado, digámoslo así. Recuerden que como es una herramienta colaborativa, siempre debemos tener una sesión iniciada, ¿ya? Entonces, tal vez sea mejor, más conveniente iniciar el... No en una modo incógnito, sino normal. Ok. Si le damos control N... No sé. No va a pasar un error. No he usado nunca Notion en modo incógnito. Entonces, creo que... Tal vez sea por eso. Sí, sí. Yo también creo eso. Tal vez es por eso. Bueno, aquí ya estoy en la normal. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, fíjate que tenemos la página que empezamos a crear, que es la B. Esa es la última. Ah, ok. ¿Y aquí? Sí. Démosle... Sí, pongámosle ahí algo que diga subpágina. Pone subpágina. Ya, muy bien. Subpágina. Ya, muy bien. Y te invito a que le arrastres, cogiendo el mouse, en la parte izquierda, arrastrales a su página e intenta colocarle dentro de otra, de otra que diga, tal vez cualquiera de las que está ahí. Y veamos qué pasa. Puedes arrastrarle, exactamente. Sí, puedes ponerle ahí. Entonces, tienes que primero señalarle y arrastrarle. Muy bien, arrastrarle con el mouse. Tal vez poniéndote en el lado izquierdo, ponte en el lado izquierdo, en el menú, en el menú. En el menú. En el menú izquierdo. No lo veo, el menú de su página no lo veo. ¿Se está cortando la comunicación de Carlos? ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, perfecto. Se le dice, es en la parte izquierda inferior donde dice su página, donde la creaste. ¿Recuerdas? Donde está el listado de todas las páginas. Acá. Como si fuera, eh, perfecto. Exactamente. Y ponla donde tú quieras. Eso, suéltala. Y ahora mira lo que pasó. Excelente. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se crea subpáginas o se crea subcategorizaciones de modo índice, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ir creando una jerarquía de páginas conforme nuestro tópico nos lo vaya diciendo, ¿verdad? Entonces, podemos tener un tema muy general e ir creando páginas de temas más específicos. Y ahora, ¿qué pasa si le pones en el más? Ponle ahí en el más. Justo, perfecto. Ponle en el más. Ponle sub, sub, página. Sub, sub, página. Y veamos qué pasa. Muy bien. Entonces, ahora la página padre es subpágina y la página hija es sub, subpágina. De esta manera, nosotros creamos este nivel de índice, digamoslo así. Todas las páginas tienen las mismas características, ¿no? Tienen los mismos, eh, pueden ser agregadas la misma cantidad de contenidos, ¿vale? Entonces, de eso no, no hay problema. Bien. No sé si es que tienen alguna otra duda. Yo creo que esto, más que en algo teórico que se pueda profundizar, es en lo práctico. Entonces, les invito mucho a que tomen sus notas personales, hagan sus agendas, todo. Sí, bueno, yo creo que es cuestión de dedicarle tiempo, ¿no? E ir mirando que, cómo podemos aplicarlo al trabajo. Andrés, sí. Yo estoy, estoy, estoy como por, por salir. No sé si aprovechamos unos minutitos de tiempo, porque justo me tengo que, que retirar a otra reunión. Les pido mil disculpas. Exactamente, eso era lo que te iba a decir. Muchas gracias por, por tu tiempo. Nos ha encantado, pues, personalmente estoy descubriendo Notion con un potencial, a pesar de que Carlos Arturo hace rato me había dicho. Yo muy necia, no había querido, no había querido, como enfrentarme a este tema digital, porque, pues, la verdad es que, pues, no, no le paraba muchas bolas. Ahora es por necesidad que lo estoy haciendo. Le estoy encontrando el disfrute. Muchas gracias. Veo el potencial incluso para escribir libros. Y, bueno, si hay, si hay alguna otra pregunta antes de que Andrés se nos vaya. No, preguntas no por ahora. Solo agradecerle a Andrés por, por el tiempo y por el conocimiento. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias, que les vaya muy bien y yo creo que con Liz, con Carlos Arturo estamos en contacto, si es que les puedo colaborar en otra cosa, siempre a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Andrés, no sé si es posible que nos pueda regalar su contacto de pronto para alguna pregunta. Vamos a hacer unas jornadas, Yesenia, de práctica, así que no te preocupes. Andrés está aquí a través de Carlos Arturo y entonces lo hacemos aquí. Yo estoy agregado al grupo de WhatsApp también. Sí. Listo, muchísimas gracias. No se preocupe. Bueno, que tengan un buen día, ¿no? Hasta luego. Ha sido un honor trabajar contigo y gracias por no trabajar, sino compartir en este día, que es el día de domingo, Día del Padre. Y nos vemos todos los días, bueno, cada vez que nos conectemos en el trabajo. Excelente. Gracias por ser un gran profesional. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias. Bueno, nos...